¡Al hijo de puta! ¡Quiero un ágil reír! ¡El que no estás! ¡Vuelvo a mirarte cerca de tu mamá sobrante! ¡Vuelvo a mirarte cerca de tu mamá sobrante! ¡Vuelval por tu gotta. ¡Vuelvo a mirarte cerca de tu mamá sobrante! ¡Vuelvo a mirarte! ¡Vuelvo a mirarte cerca de tu mamá sobrante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!